A platicar con ellos, a platicar con ellos de las propuestas que traemos nosotros, de las propuestas de Ricardo Anaya, de las propuestas de Ismael, de lo que trae Maki también y lo de un servidor y obviamente escucharlos a ellos, qué es lo que ellos quieren, qué es lo que ellos están solicitando y pues nosotros a ampliar el portafolio que tenemos para que todas esas peticiones, pues la voz de ellos se eleva al Congreso de la Unión. En lo que va de campaña, ¿se ha modificado la agenda o las prioridades? Fíjate que sí, en algunos sectores, porque estamos registrando por sector más o menos qué es lo que nosotros necesitamos y lo que la gente nos está pidiendo y sobre ese tema nosotros nos estamos yendo independientemente de las 10 propuestas que traemos, de las que trae Ricardo Anaya, de los temas que trae Ismael y del buen desarrollo que trae Maki, nosotros vamos a gestionar, vamos a trabajar de la mano con ellos para que a Reynosa le vaya muy bien. ¿Cuáles serían las prioridades a una vez que llegue? Bueno, pues independientemente, se está platicando de los temas con Ricardo Anaya de la disminución del 50% del IVA en la frontera, la homologación del precio de las gasolinas, de lo de la infraestructura básica que nosotros estamos ofreciendo para las colonias populares, gestionar más recursos para la educación, para los jóvenes, buscar más apertura para ellos en tanto el campo laboral como en el educativo y bueno, darle certeza jurídica en el tema de las mujeres, la igualdad para todas ellas, los derechos de los niños y muchos otros temas más que traemos que son temas prioritarios para nosotros y que sabemos que son necesarios aquí en esta región.